En Wisconsin hay más de una decena de niños que tratan de salir adelante después de ser víctimas del atropello en Waukesha, mientras disfrutaban de un desfile navideño que dejó seis muertos, el último un pequeño que ayer falleció. Rubén Pereira, ¿qué más se sabe de estos pequeñitos? Te escuchamos. ¿Qué tal? Felicidades, saludo desde un parque aquí en el centro de Waukesha. Como puedes observar, aquí se instaló un altar improvisado honrando a las víctimas de esta tragedia. Es conmovedor no solo ver las flores, las veladoras, sino también los ositos de peluche honrando a las víctimas infantiles. Aquí puedes observar también seis cruces que se instalaron representando a las cinco víctimas adultos y también a la reciente víctima, un niño de ocho años de edad de nombre Jackson Sparks. Este niño sucumbió ayer ante sus heridas en el hospital. Él había acudido al desfile navideño junto con su hermano de 12 años y ambos fueron embestidos. El hermano continúa recuperándose de sus heridas. Mientras, ayer de forma oficial en un tribunal, Derek Brooks, de 39 años, recibió cargos formales, incluyendo cargos de homicidio intencional en primer grado, tras haber embestido con su vehículo a una multitud durante un desfile navideño matando a seis personas e hiriendo a decenas. Brooks tiene más de dos décadas con un largo historial delictivo que incluyen abuso sexual, drogas, abuso doméstico, entre otros. Apenas el pasado 11 de noviembre quedó libre con una fianza de mil dólares por haber golpeado y atropellado a la madre de su hijo. Y como bien lo dijiste, en el Hospital Infantil de Wisconsin están todavía 13 niños internados, seis en condición crítica. Hablamos con Emily, de 7 años, quien acudió al desfile navideño. Ella se salvó de ser arrollada, pero desafortunadamente algunos de sus amiguitos sí fueron atropellados. Esto fue lo que nos dijo. Unas veces me siento muy mal y unas veces no quiero hasta moverme de tan mal que me siento por ellos. Y felicidad al sospechoso Daryl Brooks. Se le fijó una fianza de cinco millones de dólares. Su próxima aparición en corte será el 14 de enero. Por lo pronto es todo. Regreso contigo. Regreso contigo. Regreso contigo. Le потерian aldeño mucho. Gracias por ver el video.